Está Yone efectivamente abierto, vi que podría ser una elección temprana. También aparece ahí el Yone, de hecho para Maldai Oonskoi, un campeón que podemos ver tanto en medio como en la top lane. A Mirwin que le gusta mucho y que puede funcionar bien, incluso contra algunos tanques muy presentes como puede ser el casante mismamente. Vamos a ver la respuesta de Gamma aquí desde el lado rojo, porque evidentemente Shampi todavía también tiene muchos picks interesantes abiertos. Sí, muy buen pick. Yo creo aquí el Yone de Maldai Oonskoi y Gamma que podría corresponder con la Cali, un macho que precisamente ha jugado Maple en varias ocasiones. Y que Emo, un chavalín de 19 años, que la temporada pasada ha estado en un equipo que quedó último, pues parece que quiere ir con todo en esta primera partida del mejor de tres por caer eliminado de los mundiales. Y se va a medir contra Fresco y con esta a Cali. Levy que saca al Wukong, campeón de confort para el vietnamita. Y no solo eso, sino también un pick en según qué compós. Aporta un montón de espacio. Estamos viendo que muchos equipos están anotando por compós de dive, directamente saltar todos hacia lo mismo y el Wukong ahí gana mucho valor. Sí, aparece Maokai aquí para el Yoy a priori. Insisto, cuidado, porque el Yone está asumiendo todo el mundo que va en medio, pero conociendo a Mirwin, quizá lo vemos en la calle superior, quién sabe. Aunque es mucho más habitual, evidentemente, en la calle central a día de hoy. Aparece Ziggs, ojo, porque es un campeón que ha estado muy baneado también, pero si miras el winrate, bastante malo. Dos victorias, seis derrotas. Y mira que el campeón está fuerte, ¿eh? Y Supa ya lo jugó en el play-in. Es verdad que también lo jugó ayer contra PSG Taron. Bueno, ayer, la última serie contra PSG Taron y la gente no acabó del todo contenta, pero sí que sigo pensando que el campeón está muy fuerte. De momento, Gam también se está quedando piso. Sería muy positivo, la verdad, que Fresco pudiese retomar un poquito de confianza en él mismo y la gente también, ¿no? Confianza en el propio midlaner. A ver, vamos a ver cuál es la elección aquí de Gam. Se han quitado la rel, de la que hablaba también antes, y el Blitzcrank, que es lo que están enseñando aquí, aunque no está fijado todavía. Vamos a ver si lo quieren cambiar, porque parece que sí. Están enseñando ahora el Rakkan, que podría ser también otra de las opciones aquí para los de Gam. Y efectivamente lo van a acabar fijando, por lo tanto, se queda el pick de la top lane como última elección desde el lado rojo. Y más Lionsgate, que tiene que seleccionar aquí, a priori, Support y top laner también. Sí, vamos a ver si no hay alguna sorpresa, ¿no? Y el Jone lo acaba jugando a Mirwin o algo del estilo. Va a depender un poco de matchas, porque al final Gam ha sacado también la Cali para counterpiquear el Jone. Entonces ahora Fresco, podría buscar algún pick en medio contra la Cali, pero claro, no puedes jugar un mago, porque tienes Ziggs en bot y Magokai en la jungla. De hecho, aparece aquí Lulu, no creo. Nautilus debería ser el pick. Lulu con Ziggs no tendría ningún tipo de sentido. Y NAR es el pick final para Mad Lions hoy. No hay plot twist, no parece haber sorpresas y se van a quedar con este NAR para la calle superior. Ya te digo, es que aunque hicieras el flex por evitar el matcha de la Cali, que ibas a jugar contra Cali. Sí, no, da igual si te quedabas con una compu con triple P, que no iba a tener mucho sentido. Sí, no, no, había mucha solución. Desde el lado rojo, last pick para Gam. ¿Qué van a hacer? Vamos a ver, ¿qué quieren hacer? ¿Vladimir? ¿Vladimir? No, mucha P, ¿no? Sí, sí, también. Aunque es verdad que diste en el Gukon, ¿no? De esa manera, pero va a ser Smulder, finalmente. Así que cuidado con Gam, porque el Smulder va a ir top. La Cali era para el matchup contra el Jone. Van a jugar el Smulder top. Pues ahí está, Smulder que tampoco tiene mucho win rate, ¿eh? 30% solamente del Smulder. Han perdido casi todos los Smulders. Sí, sí. Un campeón que cada vez vemos más, ¿eh? No sé… Sobre todo en medio, lo han sacado mucho los coreanos. A un par les ha funcionado, a otros no tanto y luego muchos equipos europeos lo han querido replicar. Tuvimos a Fresco y con el Smulder contra PSG Talon. Lo han tenido creo que también a Humanoide con este campeón y en general pues tampoco ha funcionado del todo bien. Quiero verlo en top, ¿qué tal? Porque Kiaya es de lo mejor de Gam. Para mí los dos mejores jugadores de Gam son Kiaya y Levi. Y con Smulder pues en fase de líneas puede pasarlo mal, la verdad, aunque en top no la llamo que sería un rival duro. O les tocaría Fanatic o el que gane del Team Liquid contra Payne Gaming. Bueno, yo creo que Weibo es el que no quieres, el de Team Liquid Payne Gaming es el que quieres y Fanatic es el que está ahí entre medias, ¿no? Sí. ¿Qué dices? Vale, está ahí, ahí, pero es un equipo de la LEC. No me gustaría enfrentar con un equipo de la LEC y más porque ha eliminado, pero sería un partido más o menos igualado. Bien, Álvaro. Primer gancho aquí calentando el support de Mad Lions Koi. Al que han calentado también es a Emo, que ha perdido casi la mitad de la vida. Sí. Y ahora vamos a ver si hay cambio de líneas porque Mad Lions Koi podría proponerlo. Bueno, pues sabemos que es un equipo que le suele gustar y por cómo se están moviendo puede ser, ¿eh? Porque la Unbolding está por la parte central del Mamo, que no lo vemos, yendo hacia arriba precisamente, que haya que guardado ese arbusto y estar pegando en el Pixel Boost. Lo que podemos tener es un late inmate aquí, ¿eh? Sí, van a tener Mad Lions Koi superior de numérica en esta zona superior del mapa. Y el cambio de línea es que debería funcionar bastante bien contra el Smulder. Tienes a Demars Fix. El hecho de que vaya solo contra la Torre, aunque sea la Torre de Top y aguante más, pues también son buenas noticias. Cuatro. Amenazan cuando llega la oleada con Diver al Nautilus. Cuando amagen con Diver al Nautilus, porque saben ya que el NAR tiene teleport y que está preparado a utilizarlo. Pues ahora veremos cómo empujan esa wave. Mirwin se queda empujando y creo que el que va a teleportar es Supa. No Mirwin. Vamos a ver aquí porque debería llegar el teleport a defender a Álvaro. Ahí está. Llega el teleport. Álvaro que flashea. El root que es bueno encima de Levy que ha perdido muchísima vida. Álvaro que también se va a quedar tocado. Parece Supa y las bombas que pican y pican mucho. Y Silov que ha perdido muchísima vida. Levy que también lo intenta. Cuidado porque viene ahora. Y viene incluso otro teleport. Levy que se ha quedado de un golpe. Supa que lo podría rematar de momento. Primera sangre para Gump. Pero diría que Supa va a poder sacar otra masa. Ahí está con el destello sacando el asesinato. Eso sí le ha costado dos teleportes a Maldayanskoy. Pues volvemos a estos cambios de línea fuera de la normalidad. Donde sí que esperábamos un teleport de Mirwin. Pero ha teleportado primero Supa. Luego el dive de Gump sale bien. Pero en verdad la oleada la han podido recoger. Solo ha muerto Álvaro. Y luego además Supa ha sacado una aquí. Con faltas de chifos de invocador. Con que Kiaya ya lleve 11 cargas solo de la pasiva de Smulder. Y a ver si Supa es capaz de presionar aquí en la bolding. Cuidado Álvaro. Es equivocado. Va a perder bastante vida. Porque la pasiva de Kaisa mete bastante. Álvaro que ha perdido casi la mitad de la vida por fallar el gancho. Sí. Ahí está muy muy castigado Álvaro. También intentaba castigar Supa. Un poquito a la vez que pusaba la oleada. Y ojo con el Yoya que se está dejando caer por la calle central. Lembo que repliega. No va a tener mayor complicación. Tenía la E todavía. Incluso el flash. Cazar a Kali es muy difícil. Y a partir de nivel 6 te diría que imposible. Más aún. Elio aquí buscando a Supa. Le van a cortar el back. Llega el no cap. Álvaro que tiene que cancelar el suyo también. Elio que sigue molestando. Esto es bueno para Gant porque está llegando Levi. Recordemos que ni Supa ni Álvaro tienen en destello. Aunque Elio ha perdido un montón de vida. Sí. Ha perdido muchísima vida ahí. Dragando bombas por parte de Supa que no tenía mucho más allá. Así que no creo que lo pudiese. En la calle lateral quizá pueda aprovechar esos kemings muy bien. Así que vamos a ver cuando salga el objetivo neutral que es dentro de nada. Si van directamente para allá los demás. Y los que se están acercando a la top lane es Gant precisamente. Y es que Mirwin tiene el destello pero tiene media vida. Van a intentar acabar con el salta primero con el salto del NAR. Y ahora sí con el destello al otro lado del muro se consigue salvar el top laner. Me ha parecido muy bien. Y flashear finalmente. Lo ha hecho bien Mirwin. Ahí zazando en ese lado débil. Iba contra tres jugadores de Gant. Y ahora cuidado. Elio que se queda muy tocado. El gancho de Álvaro es bueno. Destino estellado. Lo busca. Flash. Auto-atac y la kill para el polaco. Pero qué bien Álvaro con el gancho. Y es que Elio no paraba. Estaba jugando muy por encima de sus posibilidades yo creo. Y Kevin Ferskowi también. Aprovechando la R. Para acercarse luego con el destello. Para corregir y para sacar ese asesinato. Es el primero en su casillero. El segundo para Maddaios Coil. Que como decíamos se tenía que quedar los kemings. Y así va a ser los tres primeros que ya son para el equipo español. Así que Supa y Ferskowi también. Lo van a poder aprovechar mucho. Pues muy buenas noticias para Maddaios Coil. La kill en medio además permite que Supa castigue esta torre. Con los tres kemings va a poder pushar más todavía. Y se lo está muy tocado. Cuidado con esto porque Supa es nivel 6. Podría plantearse entrar Álvaro en cuanto desaparezca la oleada. El fefe de Nautilus combinado con la R de Ziggs debería ser kill 100%. Ahí va el gancho. No impacta. Llegaba la bomba. La de Maddaios Coil. Ferskowi que se mueve junto con Álvaro ahora precisamente para proteger los campamentos del Yoya. Han visto aquí al Gukong que ha robado. Ahora sí Álvaro que flasea. El gancho que va a ser bueno. El daño de Supa también se incorpora a Ferskowi. Esto que debería ser asesinato. O no. Sálta Levi al otro lado. Es buena la Kuai por parte de Fresquito que quiere sacar el asesinato y lo consigue. Otra más para el midlaner de Maddaios Coil. Y no puede ser la única porque Emo está cazado. Emo que está corralado. Y sería brutal que se lo quedara a Ferskowi. Vamos a ver si se le puede ceder. No. Se mete en la niebla. Emo toma distancia y se larga la movilidad de Akali que es una rosa. 20 por debajo del resto. Vamos a ver qué pasa aquí en la parte de arriba porque aquí hay hasta algo tocado. Mirwin también. Llega la megabomba. Se la va a comer incluso en el centro. Álvaro ahí que aproveche. Y el Yoya que remata para sacar otro asesinato para Maddaios Coil. Y una placa en la siguiente olada muy probablemente. No hay nadie en la parte de arriba por parte de Emo que ha preferido empezar el dragón. Mejores noticias imposibles. Decíamos. Oye, cuidado con el Smulder que está farmeando tranquilo. Lo rotan todos y lo matan. Va a intentar traer Arkham ahora por el dragón. Es verdad que a esto no puede responder MDK. Pero si ahora que haya teleporta, cuidado porque Mirwin está cerca de la transformación. Y el Yoya estaba aquí baqueando. Parece que al final se va a marchar a base el jungla español. Mirwin también ha retrocedido. Pero se podría haber planteado el rediviar al Smulder. Que es un campeón que a este minuto no se puede defender muy bien. Ha sido placa en cualquier caso para Mirwin. También para Emo en la parte de abajo. Y el dragón que está duro. Está aquí resistiendo a Gump. Pero finalmente lo acaba. Tres jugadores de Maddaios Coil están dominando. Y Álvaro que va a buscar algo aquí en la botlane. Apoyado de Fresquito. Lo hace bien. Frescowy también con el destino sellado. Puede ser otra Kilemo que se mueve. Tiene destello. Está esperando la carga de la ultimita. Cali es una barbaridad. Se marcha el midlaner. Viendamita de milagro. En este caso lo está aprovechando más la años. Que se quede el Yone Open me parece duro. Y mira que gana. Me ha baneado por ejemplo a Nidalee. Que me parece que tiene bastante menos valor. Aunque claro, es lo que decimos. Estás en un mundial. Te enfrentas a un equipo que sabes contra quién te enfrentas. En el momento del sorteo. Entonces tienes como muchos dos días para preparar el partido. Y hay algunos equipos como el caso de Maddaios Coil. O del propio GAM. Porque nosotros hemos baneado a Shibana. Que tienen peculiaridades. Que dices, tío, me voy a tirar entrenando dos días. Solo para enfrentarme a esto cuando lo puedo banear. Y entrenar un poco en el global del torneo. Y supongo que igual que nosotros hemos baneado a la Shibana. Ellos habrán hecho lo mismo con la Nidalee. Pero banear estos picks a veces. Tiene la consecuencia de que estás dejando otros abiertos. Efectivamente. Mirwin que se encara en la parte de arriba contra Kiaya. Ojo que se va a transformar en meganaron. Mirwin que ha perdido muchísima vida. Se va a curar ahora un poquito. No debería llegar a más. Aquí el tradeo. A no ser que Mirwin se quiera calentar. Parece que no va a ser así. En cualquier caso, que sigue la ventaja. Para Maddaios Coil. Que se ha quedado los seis. Kevin en una compo con Ziggs. Con John en la calle lateral. Eso le puede dar mucho oro. Y todavía quedan dos minutos. Van a intentar aquí diviar de nuevo a Kiaya. Pero Mirwin está muy tocado. Ojo que haya buscando la solo kill. Mirwin se mete en el busto. Pierde visión. Calla con la E. Va a rematar. Llega el teleporte. Está muerto. El Vendamita. Pero ha ganado un montón de tiempo. Un montón de tiempo. Y encima, le va a dar la kill en su auditorio a Mirwin. Si no es que es ejecución. Va a ser ejecución. Es espectacular la play de Kiaya. Lo ha jugado increíble. Solo kille a Mirwin. Esquiva la ultimate del Yoya. Y sí, va a perder la torre. Pero es que la iba a perder igual. Sí, sí. A veces la torre la iba a perder igual. Y el oro que no se lo va a dar nadie de la kill. No pasa nada. Va a caer igualmente. Antes que esta en la Boden. Probablemente que todavía tenía dos placas. Ahí está la kill. Perdón. De la torre. Que la va a derribar Freshkogui. Y abajo que muy probablemente caiga también la estructura. En cualquier caso, bueno, pues Kiaya que ha salido bastante bien. Ha comprado Trinidad ya, ¿eh? Con el Smulder. Ya están 100 cargas. Va muy bien Kiaya. Al final es lo que decimos, Wall. Los mejores jugadores de este equipo son Levy y Kiaya. A Levy le estás castigando bastante. El castigo puede ser tremendo. Vemos como Manlyon's Coin mete toda la presión posible en la zona superior. Emo está en un lío. No tiene destellos. Y ultimate. Vamos a ver cómo escapa el Vendamita. De momento gasta la E. Pero va a ser ruteado. Llega al destino. ¡Qué bien! De la Megabomba. El combo es perfecto por parte de MDK. Esto va a ser torreta de Tier 2 con los Kevins y el Fix. Y entonces, Leraldo, si te lo haces, lo puedes gastar en otra torre. Sí, sí. O incluso en medio, ¿eh? Quizá tiras incluso dos torretas en la calle central. Sería perfecto. Mirku en aquí que va a recibir visita. Y le quieren echar para atrás para poder asediar esta torreta de la calle central. Los chicos de GAM que ahora sí están respondiendo, tratando de sacarla. Está llegando Álvaro por la espalda. Y la torre de Inhibidor se va a caer. Ojo con esto. Intercambio aquí de… ¿Cuánto ha sido? ¿Dos torres? Porque en una pelea 5-5 ahora mismo pierden. Claro. Entonces están intentando, para no quedarse refagados, tradear en el mapa. Pero tradear en el mapa significa acelerar la partida una barbaridad, ¿eh? La partida estamos hablando de que es minuto 15 y ya hay un Inhibidor descubierto. Sí, sí. Es que está siendo, de momento… Yo creo que el marcador de oro no refleja la diferencia de los dos equipos, ¿eh? Cuidado aquí. Otro ancla más por parte de Álvaro. Elio que va simplemente a salir. Lo que pasa es que ahora mismo no puede acceder GAM a la calle central, donde yo creo que tiene barra libre Supa, ¿no? Pues ojo, no la tires Supa, porque el Fix limpia la torre fácil. Aunque llega el teleport, GAM que se va a plantear aquí la pelea. Intentaba flanquear Levi, lo cazaba con todo Álvaro. Se mete y Zilof, instinto asesino Álvaro, que cae. Emo que ha encontrado a Supa, quiere la solo kill y la saca. La ejecución perfecta. Y ojo, la fight que puede ser buena para el equipo vietnamita. Levi chaseando al Yoya. Se lo quita de encima al Español con un puñetazo. Y Mirwin y Frescou y van a barrer, sumando una doble. El top laner de Mad Lions Koi. Levi sigue chaseando al Yoya. Aquí se ha envenenado Levi, que aunque vaya a sacar la kill, Mirwin debería rematarlo y sumar una triple walk. Corta un montón de diferencia individual y torreta. Y es que vemos a GAM. Estamos al minuto 17. No sé si lo van a buscar. No parece que vayan a buscar al Heraldo. De momento ven que pueden tirar torres con los seis Kevins y van a presionar en el lado opuesto, en la bonde. Y ojo, Levi ahora cazado, gasta la W. Les ha hecho el lío al Yoya y a Álvaro, pero Álvaro se ha guardado el gancho. Y esto va a ser otra cazada para MDK. Levi que quiere aguantar. Levi que trata de escapar, pero no tiene nada disponible para marcharse de la zona. Défima kill para Mad Lions Koiwalk. Teleport de Frescou y para defender en top. Y esto va a ser otra torre para Mad Lions Koiwalk. Se van a poner más de 5.000 de oro por delante. La verdad que está siendo brutal. Otro ancla más. Llega la megabomba. Mucho encima de Kiaya, pero se va a acabar muriendo igualmente. Llegaba Mami un poquito tarde porque se había muerto ya el top laner de GAM. Está siendo, champi, un baile, sinceramente. Sí, es un stomp. Es un stomp tremendo. Es un 6.000 de ventaja ya para MDK. Y es eso. No se hace en el Heraldo porque les sale más rentable tirar las torres a pelo. Simplemente pusheando con los seis Kevins. Tienes un fix. Es que esta torre realmente está a dos autoataques. En esta oleada se acaba. Le ha dado uno. Le va a dar otro. Y luego doble del suelo que va a destruir. Que nos da miedo, ¿no? Cualquier situación. Van a empezar el Heraldo. Quizá un poco tarde. Un minuto le falta para irse, pero tienen tiempo. Les da tiempo. Cuidado Álvaro ahora que está buscando la play al otro lado. Aprovecha a Helio para engaguear en él. Y esto significaría cancelar el Heraldo. A este minuto cancelar el Heraldo es que no se lo haga nadie. Así que prefiero el objetivo, la verdad. No hay que seguir Álvaro en esa jugada. El Heraldo es lo más importante. Y un Heraldo que además te va a valer muchísimo. Muchísima fértil el Heraldo del 19 World significa que no va a expirar hasta muy tarde. Y que puedes combinarlo incluso con el Nashor. ¿Eso te voy a decir? ¿Tendremos Heraldo en top y acabará bailando el Heraldo? Yo creo que es algo que no esperaba nadie, ¿no? Hombre, sería una estompeada bíblica, ¿eh? Que no nos vengamos arriba todavía. Aunque mal lejos. Que parece que sí que tiene esta intención, ¿eh? Sigue metiendo presión. Lo acaban de invocar. Ha desaparecido del inventario del Yoya. Ahí está. No lo veía en pataña. Ahora llega a la calle central. Ahí está el Heraldo que va a golpear en la torreta de inhibidor. Se subía el Yoya. Aparece también Helio aquí. Cuidado que quiere responder Gam como pueda. Pero es que es imposible venir incluso con el teleport. Mirwin para agruparse en la torreta que acaba cayendo. Y el Heraldo evidentemente que no va a bailar. Está Emo buscando el flanco. Pero es que los peimpollos de Maoka le acaban de descubrir. Y ahora puede tener problemas porque saltaba Mirwin hacia delante. Encima de él también saltan encima de supa. Bien, Álvaro protegiendo aquí a su tirador. Y la definitiva de Fresco. Y solo la cura sobre dos objetivos. Que ya que se muere. Y Lividk se ha quedado a un golpe. Isilov que acaba cayendo también aquí. Sí señor, supa que se hace de oro. Supa que brilla. Y supa que se acaba muriendo a manos de Nemao. Que está sentenciado. Doble kill para Fresquito. Y la partida, champi. Que se va a terminar aquí. Pueden acabar en 20 minutos. Solo están Levi y Helio para defender. Y no son dos campeones con gran limpieza doleadas. Maldayn Skoy que lo va a intentar. Además, supa cuando aparezca tiene teleport para incorporarse a la jugada. Es verdad que sin el fix, las torres de Nexo se pueden hacer bastante duras. Y sale Isilov en 14 segundos. De momento buscan el dive. Y a Levi lo van a matar ya. A un golpe el Vendamita. Sale Isilov en 5. Sale Kiaya también. Hay que focusear el Nexo. Hay que ferrar antes de que aparezcan los carries de GAM. Helio que trata de ganar tiempo. Busca el knock-up. Solo ha encontrado Álvaro. Llega el ultimate de Smolder. Cuidado también con Kaisa. Focus Nexo para intentar ferrar. Y Mirwin va a ser el encargado de dar el último golpe. A ese Nexo Vendamita que cae. Victoria para Maldayn Skoy.